Ya muchos me estuvieron mirando, ¿verdad? Ya es tiempo que los saludos, ¿eh? Saludos para todos y gracias por venir llegando a mi video. Que no sé si lo voy a poner como estreno o lo voy a subir así. Últimamente los he estado subiendo así sin ponerlos en estreno porque son cortitos. Y no les voy a quitar su tiempo porque ustedes esperan más. Pero les estoy prometiendo en mi tiempo libre, en mis tiempos que tengo, ¿verdad? Ya les he prometido que les voy a grabar entonces porque les estoy demostrando que a mí no me importa la monetización. A mí lo que me importa es platicar con ustedes. Primeramente desahogarme, compartirles lo que mi corazón siente, platicarles de lo que yo sienta, que me siento bien. Entonces, pues, aquí estoy. Y quiero comenzar este video mostrándoles algo para ver si ustedes se acuerdan. Vamos a escuchar un segundo de una plática que tuvimos con mi hermano. Les mostré una mesa que él hizo para tomar café. Él intenta. Miren, aquí está viendo que este palo está bien bonito. Aquí está bien para poner el celular a Josué. Estábamos platicando de un palo que se cayó y él, como anda su mente bien fresquita y limpia, que él anda en su lo que piensa. Él encontró algo y ya se lo voy a mostrar. Qué lindo. Yo, para mí, este, mi hermano, primeramente mi respeto para mi hermano. Él ha sido, para mí, primeramente mi amigo, mi hermano y mi consejero. Porque ustedes saben y ustedes no me van a dejar, me gusta que mi planta se vea. Mi planta es una bonsai. Porque ella tiene 20 años. Para las nuevecitas que no, ay, se me repala porque la base que le estoy poniendo atrás no pesa. Para las nuevecitas que no conocen mi historia, mi plantita es bonsai, bonsai creo. Y, o bonsai, entre esas dos palabras va. Ella tiene 20 años, se la voy a mostrar desde el principio, desde el pegue, decimos, ¿verdad? Miren, ahí viene, miren, ahí está. Ella viene desde Nueva York, venía doblada en el camión de la mudanza. Y pensé que no se iba a rescatar porque las demás se me secaron. Eran cuatro. Era ella y era dos más que se secaron. Pero ella está aquí, al pie del cañón, como le llamo yo. Y tengo otra que ya se las he mostrado. ¿Se recuerdan donde mi otra esquinita que me gusta grabarles cuando me quedo? Porque se las, lo tengo en mi cuarto. Es un grande, ¿se acuerdan de hojas de la misma? Pero es una grandota, ya se las he dejado de fondo. Entonces, pues, cuando veníamos yo pensé que se me iba a dañar, pero no. Ahí está. Está como que ayer la compramos y tiene 20 años. Ok, entonces, estábamos platicando que esto, que les voy a mostrar. Espérenme un momentito. ¿Se acuerdan que mi hermano dice, espérenme, vamos a ver si lo escuchamos otra vez. No dejan. Hay que pedir este permiso. O hay que tener permiso o hay que pedir, no sé. Ajá. Aunque se haya caído, porque este palo se cayó. Ajá. Bueno. Ajá. Marca Fe. Él intenta. Miren, aquí está viendo que este palo está bien bonito. Aquí está bien para poner el celular a Josué. Ah, sí, sí, con una base. Sí. Una base, sí. Miren, aquí está, ya se lo hizo, ven. Y él ya está intentando, pero no, aquí a veces es delicado. Miren. Y como nosotros no tenemos... Miren, natural, miren, como una montaña, miren. Para cortar un pedazo. Miren qué linda. O hay que tener permiso o hay que pedir, no sé. Ese es mi hermano, miren, muy inteligente. ¿Por qué este palo se cayó? Miren. Una base. Mi sobrinito aquí se sienta a ver sus muñequitos. Y aquí pone el, el, oigan. Ahí está. Mi hermano inventa, mi gente. Él hace mesa, yo creo que en uno... Hace mesa, yo creo que en uno... Oh, sí. Miren qué lindo. Miren cómo va a gente. Está con... Hasta por... En eso se mete la ciudad, ¿verdad? En el corazón de este. Ajá. Ese palo se cayó aquí cerca. Donde nosotros vivimos. Y él mirando para el piso, o sea, para el suelo, ¿verdad? En el monte. Encontró esto. Mi hermano inventa, mi gente. Esto. Él hace mesa, yo creo que en unos videos ya a tiempo, hace como un año, les mostré. Sí, como va a gente. Está con... Hasta por... En eso se mete la ciudad, ¿verdad? Ajá. Miren. Sí. Puro hierro. Sí. Aquí solo le hizo la base de esta maderita, miren. Esta maderita, esto, lo trajeron de una demolición. Esta maderita tiene más de 100 años. Mi gente, él hace mesa, yo creo que en unos videos ya a tiempo, hace como un año, les mostré una mesa que él hizo para tomar café. Él inventa. Miren, aquí está viendo que este palo está viendo... Oigan. Miren, es este. Esto, de aquí para arriba. Ah, sí, sí. Como una base. Una base, sí. Miren. Y él está intentando, pero no aquí. Y ahorita que me senté a tomarme mi cafecito, ustedes saben que yo no puedo vivir sin mi cafecito. Ay, yo dije, ahorita que tengo tiempo, les voy a grabar, porque ustedes fueron testigos de esa plática. Miren. Que se haya caído, porque este palo se cayó. Miren. Ajá. Miren. Bueno. Miren, así es que pues, mi gente, eso así tiene que uno vivir. Inventando cosas bonitas. Miren. Les aseguro que si esto, nosotros los ponemos a vender, se venden, porque estas son, le llaman artesanías. Cositas que la gente lo guarda por años y en un futuro, imagínense esto, mi sobrino lo lleva para toda su vida como un recuerdo hecho por su padre. Miren. Caminando un día por las calles donde vivíamos, va a decir mi sobrino, mi papá encontró este pedazo que lo cortó una motosierra de un palo que se había caído y mi papacito, mi padrecito, me hizo esta base para que yo pusiera mi teléfono. Y que creen, yo también lo uso para poner mi iPad. El que le había hecho anteriormente, porque no crean que mi hermano no es inteligente. Ay, pero se me va a repalar. Déjenme mostrarles el que le había hecho anteriormente. Miren. Les voy a mostrar para que vean la calidad de hermano que Dios me ha dado. Esto, ya verán, ya verán, miren, ahorita lo puse allí justo en la base que les estoy mostrando. Así, miren, 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 qué lindo, ¿verdad? Esto significa, miren, pensar en sus hijos, miren. Venden bases, ustedes saben que venden muchas bases, pero no hay como esto. Esto, esto tiene para mí un valor millonario, porque empezando está la mentalidad de mi hermano para sus hijos. Miren, 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 miren. Ahí estoy yo con mi modelo, miren. Ahí está con mi modelo, ahí estoy con mi modelo. Entonces, así, miren, este es de el chiquito, porque a los dos les hacen, no crean que es solo uno, miren, miren. Bases que para mí tienen un valor millonario, porque primeramente es hecho por su padre, y segundo, que no lo van a encontrar en ninguna parte, miren. Miren, dos tornillos son lo que sostiene, miren, el teléfono, miren, miren. Así es que el otro es. Este era el de Josué, antes de encontrar la madera que ustedes pudieron ver, que él está, miren, miren, él les hace a los dos, mi gente, miren. Él no crean que son dos varones, y él les hace a los dos, miren, ahí está. Ellos cuando, cuando están comiendo, y, y para entretener, bueno, al chiquito lo entretengo yo pintando, porque él, eh, bueno, los dos, los dos, ya van a ver, los dos, ellos buscan videos de pintar, ellos buscan videos de, de, donde están, donde están enseñándoles a pintar, y por eso dije yo, ahorita que tengo estos minutos, voy a mostrarles, miren, así se ponen ellos, y ponen el teléfono en las bases, miren, pintan ballenas, pintan, este, tiburones, hacen, este, robots, muñecos así, porque de eso se trata, mi gente, de tener a nuestros niños ocupados, ocupados, con la mentecita en algo, y tienen un padre calidad, porque después de Dios, verdad, que tenemos como nuestro padre celestial, tenemos nuestro padre, verdad, que, que nos dio la vida, y, eh, gracias al Señor, mi hermano es un buen padre, un buen padre le llamo yo, porque primeramente, él se desbarranca, porque sus hijos, eh, tengan el pan de cada día, y su esposa también, juntos, que los dos, se preocupan, porque el pancito en la mesa, nunca falte, para sus hijos, porque, Julito, el chiquito, siempre tiene que estar mascando, cuando está pintando, no crean que él está sin comer nada, ellos siempre están con algo, así es que, pues, nada, mi gente, este video era para mostrarles, lo que mi hermano dijo, como base, miren, aquí está, con esto lo dejo, espero que les haya gustado esta artesanía, queda atrás aquí, como una montaña, miren, qué lindo, miren, yo les aseguro que si me pongo a venderlos, lo vendemos, miren la base, y esta, como les vuelvo a repetir, es una madera muy antigua, que trajo de una casa de más de 100 años, este es, es lo que le hace valer también, a esta base, después de haberles hecho dos improvisadas, encontró este trozo, que ya ustedes fueron testigos allí, que estábamos platicando, cuando de presto ve para el piso, alcanza a ver esta madera, y él dice, para base, para que Josué ponga el teléfono, y aquí está, miren, aquí está, así que muchas gracias por haber estado conmigo en este video, no sé si lo voy a poner de estreno, o lo voy a poner directo, como sea, pero yo le doy las gracias a todos los que vengan llegando a ver mi video, que se los comparto, con mucho amor, miren, amen sus hijos, cuiden sus hijos, valoren sus hijos, sus hijos son el tesoro más grande que pueden tener ustedes, en sus casas, en sus vidas, cuidemos los niños, recuérdense que ellos son el futuro, ellos son el futuro de nosotros, ellos son los que los van a echar tierra, como digo yo, hay padres que no cuidan sus hijos, y no se ponen a pensar que después que no se ganen el cariño de sus hijos, ¿quién los va a enterrar?, ¿quién los va a enterrar?, nosotros como padres tenemos que construir a que nuestros hijos cuando nos muramos, ellos por lo menos los echen tierra si no quieren llorar, pero ya ese es otro tema, gracias por estar conmigo, muchas gracias por todo el apoyo, y ya les mostré, yo muy feliz poniéndole las pruebas, como quedó la base, muchísimas gracias a todos por apoyarme.